Bienvenidos a Pase Extra, otro episodio del mejor podcast del mundo, aquí en verdad lo que hablamos supuestamente es de básquet, pero mira, te iba a decir español, aquí supuestamente lo que hablamos es de básquet, pero hablamos de tú un poco, obviamente tengo la camisa de la selección de Puerto Rico, porque estoy enfiebrado, aunque hayamos perdido de 30, aunque no nos guste el equipo, estoy feliz de eso, vamos a hablar de ese tema del que dijo Inmaris, aunque el juego no haya sido el Roberto Clemente, todo esto viene, hasta esto se va a joder, está bien, presentense a ella, lo que yo arreglo esto rápido, Baby tú sabes, Sergio Colón, baby el Eficiente, Sergio Andesco, el Colón, el mismo todos los días, baby, muy mal, Inmaris la maravillosa, ya ustedes saben, no tengo que decir más nada, Inmaris, tú siempre te tapas los ojos, tan lindos que los tienes y te los estás tapando, Es que este gorrito es bastante larguito, pero, ¿me lo dejas así? Eso lo hacen las bandidas, no, sí, yo estaba guiando, me miran en el espejo, me estoy viendo así, y veo la jersey, y veo las trenzas, y veo como que las pantallas, esto soy yo solo, y yo digo yo, soy un bandido, No, 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 somos unos bobos, pero, sí, como que, pues, parece que, o sea, se los comparto a ustedes, pero, pues, normal, eh, mira, Corillo, eh, quiero hablar de la selección nacional, y quiero hablar del equipo favorito, y quiero que escojamos quién creemos que debe ganar, aunque esto ya lo hablamos con, con Kenneth, pero tú no estabas, Inmaris, y ahora, pues, tengo otro, otro numerito, y otro, o sea, tenemos más para mencionar, ¿me entiendes? Y ya sabemos los cortes que quedan aquí. Y ya sabemos dónde, pues, estamos parados. ¿Hubo un cortado más? Que, by the way, Corillo, nos acabamos de enterar que Tim Asparker no va para el Mundial, lo cortaron. En verdad, necesitamos hombres grandes, que lo aportan ahí en Mala, porque estamos finitos. Sí, pero que tan grande es él. Nada de que... O sea... Es que no aporta nada, loco. Pero si fuera... O la altura, pero qué más. Si fuera así, no aporta John Holland tampoco. John Holland también. Estamos finitos en la red, pero bien finitos. No, no, yo pienso que no. Estamos finitos en la red. Pues si Piñero está bien para tres. Piñero lo que... Para mí... Está bien, pero... Ajá. Piñero lo que... Para mí, lo que hizo fue... El primer juego fue buenísimo. Entonces, ayer no me demostró nada. Pero ayúdate, está duro. Ok, escúchame. Yo le voy a decir algo... Pero tú sabes que también... Dale, bla, bla, bla. No, no, dale. También que dale, porque lo mío va a cancelar todo. No, no, porque... Fue que pienso que ayer también jugaron como que... Dijeron, ah, vamos a jugar contra USA. Vamos a... A cada uno como que quiso lucirse y lucimos súper mal. Entonces... Pero lucimos bien a veces. A veces ya está. Mira, yo pienso que nosotros no nos podemos comparar de ninguna manera con Team USA. O sea, tenemos que entender que Team USA es un equipo que va... Posiblemente va a ganar el oro en el Mundial de Básquet. Tú no puedes... Tú no puedes enfogonarte porque perdiste de 20. Porque ese posiblemente... De 30. De 30, ¿a quién? Pues de 30. Porque ese posiblemente es el mejor equipo del mundo. Para mí lo es. Dicho esto, en verdad yo estoy bien con lo que pasó ayer. Lo que dijiste, Ismarie Full, este, creo que... Él podíamos hacerlo un poco mejor, pero, baby, seamos realistas. Ese equipo, le dimos una buena primera mitad. Este, es que él fue y les comió el culo en el half-time. Luego la primera mitad, la primera mitad de USA y no estaba ni jugando. El Tío le dio por debajo a la cara en la primera jugada. Pero si, Jaren Jackson estaba dando una chapa increíble. ¿Tú viste el que hizo a Crisorti? Sí, Crisorti. Esa es otra Crisorti. Es como que... O me da la... O como que él es bien bueno y entonces si juega mal es bien mal. ¿Entiendes? No, no, pero es que es sencillo. Crisorti es un jugador completamente ofensivo. Si su ofensiva no existe, si él no tiene sus toques, él no va a lucir. Y... Crisorti, o sea, con Tremont Waters, que a mí me encanta. Y obviamente el nene de todo el mundo aquí, pero no todo el mundo tiene sus toques. Porque Piñero no tuvo los mismos toques que el juego pasado. Entonces también otra cosa, ese equipo de Puerto Rico no tiene tiradores, loco. ¿Quién es el tirador de ese equipo? Alfonso Plomer, que no lo quieren llamar. Para que sepan. Yo no voy a decir nada. Ajá. Pero sí hacen falta tiradores. Diván Jackson. Hay muchos que meten la bola que no están ahí. Diván, estamos para la mano, loco. Hay muchos que meten la bola que en verdad deberían estar en ese equipo. Sí, pero entonces, Mario, vamos a hacer realidad. Somos 12 jugadores. ¿A quién tú vas a cortar? ¿Te puedo decir al Roster si quieres? Ya hablamos de esto. Te puedo decir al Forrest, no me da nada. Al hermano de Thompson, tampoco me da nada. ¿Al otro cuál? El de las trenzas. Ese es el mejor de los dos. Pues no me dijo nada. Por lo menos a mí no me dijo nada. ¿Pero el primer jugo no te gustó como jugo? Ya. Es que no me... Ok, ok, ok. No, pero está bien. Te pregunto. Pero, o sea, no veo un Javier Mójica que meta la bola, ¿entiendes? No veo a... ¿Entiendes? Es como un tirador como que yo diga, vamos a dársela a él para que meta el triple. No lo veo en ese equipo. Ok, so... Es un clave, es un clave. Sí, pero clave está lesionado, baby. Ese es el boquete de nosotros. Ese es... Nosotros con... Pero tenemos jugadores que han demostrado... Pero es que también seamos realistas. Que le han dado la oportunidad y no la... O sea, no lo hicieron mal, ¿por qué no lo van a llamar de nuevo? Pero entonces, estábamos contando con un John Holland que... Pero un tío si tenía gasolina y no sé si... Y que te dije, en Fajarlo no lució bien. Estamos contando con este tipo, que para mí es un excelente jugador, pero lo último que he visto de él no ha sido bueno... ¿Quién estamos hablando? De John Holland. Porque tú me estás diciendo que no tenemos tiradores. Es que ese es nuestro tirador. Ese es. Ese es. Ese es un viejito, el viejo de la gancha. Pero en el... Cuando... Está cojeando, loco. Él cojea. Cuando se hacen... Cuando se cogen los 12 jugadores, el mejor anotador, sale John Holland en la lista de los top 3. John Holland en el primer juego, el que fuimos a ver, metió los primeros dos puntos en el tercer o cuarto, yo creo. Baby, pero si no lo viste ayer, que cuando fue a Don Keal, se lo empezaron a hacer. Y se lo dijeron. Pero entonces, ¿por qué lo tenemos en el equipo? Bueno, pero es que, vuelvo y digo, él dejó unos precedentes bien buenos, loca. Como que... Eso, no tiene gasolina, se cago. Y es un tipo que se ha mantenido jugando por ahí. Sobel tiene su valor. Definitivamente es como... ¿Pero tú no lo escojo? Sí. Yo lo veo por Pierce. Yo lo veo por Pierce. Pero por Pierce en... Lo que pasa es... Yo pienso... Yo pienso... Es que por Pierre nunca la paro de meter. Yo lo que pienso es que él no combina. Él será bueno y todo, pero él no combina en ese equipo. Con el equipo. Es que también sí, es verdad. El equipo de nosotros es un equipo de energía. Es un equipo... Y si te das cuenta, llegan las mandas, jugamos posesiones de pocos segundos, como que es un equipo de... Ok, nosotros somos los mandos que vamos a tirar para tener... Y entonces, realmente, en estos dos fogeos, vimos a un Johan que nos estaba... Yo lo decía, como que... Papi, nos está parando la ofensiva. Este es mi tú el player. O sea, yo necesito que él esté allá abajo, velando a Guira, baby. Eso es. El poingar va a buscar la bola a rebote en el outlet pass y mi tirador tiene que estar en la línea 3G. Y otra cosa que quería mencionar, que yo no estuve en el podcast, que ustedes hablaron del equipo, que tú dijiste, a ti no te molesta que los jugadores sean de... Estados Unidos, todo. Pues, a mí sí me molesta. Esa parte a mí me molesta un poquito. Porque yo pienso que tenemos muchos jugadores que pueden estar en ese equipo representando a Puerto Rico como ellos quisieran. Ok. No como estos que están jugando porque, pues, no tienen otra opción. Es como que... Porque estoy segura que hacia Waters y a toda esa gente, USA lo hubiese escrito, ellos se hubiesen ido por USA, ¿entiendes? Es verdad. Pues, eso a mí me molesta un poquito y... Pero lo quería decir porque ustedes no lo... Ustedes lo dijeron en el último podcast y yo no estaba... Pero yo difiero de eso, loca, porque en verdad esos tipos están jugando para... Como que ellos escogen jugar con nosotros. Sí, pero porque no tienen otra opción, gordo. Es la real. No tienen otra opción, pero no es que ellos se están alimentando de esto. Porque no es que la selección nacional les da a ellos... ¿Qué? Le da un teléfono a este móvil. O sea, eso... Yo pienso... Sí, pero para mí es una falta de respeto para jugadores que se criaron aquí, que quieren representar a Puerto Rico. Le están quitando esa oportunidad. Ajá, no, no. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Pero yo creo que esto es un mundial. Aquí nosotros vamos a llevar a lo mejor. Y nosotros no somos el único país que lo ha hecho. El problema es que queremos ser Estados Unidos y no vamos a ser Estados Unidos nunca. Ese es el problema. No, no, no. Yo pienso que más bien es que si los tipos son buenos y dicen, yo quiero jugar por Puerto Rico y el tipo mete bola como Tremont Waters, yo lo voy a coger, baby. O sea, eso es porque... Sí, no, obviamente. Porque vamos a hablar claro. El mismo ejemplo que di en el podcast pasado. Jader. Es un tipo que se ha jodido. Ha estado en todas las ventanas. Mira lo que le hicieron a Tremont Waters ayer. Baby, que va a ser... No, yo sé, yo entiendo eso. O sea, que realmente si nosotros queremos llevar una buena... Es más, si queremos cualificar. Porque el problema es que sin estos tipos, gola, ni cualificábamos en las... Ay, ni cualificábamos en las ventanas. Si nosotros, sin Alvarado, no hubiésemos ganado aquella ventana. Sin estos... O sea, a mí me encantaría. Y lo digo yo que jugué basque. Y mi amigo, muchos son esos tipos que están en esta historia que estamos contando, que no están. Y es porque estos tipos le están cogiendo su espacio. Pero es que yo quiero que Puerto Rico gane. Si él para mí no va a jugar, yo lo voy a apoyar. Pero si no va a ganar, baby, que venga, que él y me cargue. Si él decidió jugar por mí. O sea, él es el que quiere. John Holland tiene 34 años después de que nosotros lo suspendimos. Y todo el tipo que hizo vino... Bueno, no sé. Sí, pero nadie va a representar a Puerto Rico como alguien que vivió aquí en Puerto Rico. Bueno, vas a perder. Y a mí no me gusta perder. O sea, en verdad. Pero es que estamos perdiendo como quieras. No entiendo. Si es que vamos a ganar... Y ganamos a Dominicana. ¿Cualificamos? ¿Cualificamos para el Mundial? Estamos en el Mundial del baloncepto. Eso no lo hacemos en más ningún otro... Pero por lo menos habían dos o tres de Pueyrra. Ahí no hay nadie que hable español. Ahí no hay nadie. Es más, el que hable español es cubano. Gorda, vamos... Alguien de los que estamos cortados, vamos a coger. Hay mucho. Y tú lo sabes. Hay mucho. Hay mucho. Yo pienso... Es que no quiero meter el nombre, pero tú sabes que sí. No, no. Yo sé que existe. O sea, no es que estoy diciendo el equipo completo. Pero loco, como que... Como que... Mira, yo... Que yo tenga ganas de ver. Mira, ahí está jugando este tipo que estoy viendo desde chiquita. No tengo a nadie como que me motiva a ver a ese equipo. Porque es como que... Si yo llevo... Yo trato de firmar al hijo de Jordan. Porque, ¿me entiendes? Si yo soy el presidente... Si yo soy el presidente de la Federación de Puerto Rico... Yo entiendo todo lo que están haciendo. Baby, yo hago un... Yo ideo un plan. Y me llevo una Boris. Para que se tire un tipo de envío y me la traigo para acá. Y... Papi, yo no sé. Pero yo hacemos lo que sea. Si yo puedo buscarle a un chino que diga que es boricua. Que mide siete dedos. Que él lo necesito. By the way. Lo voy a hacer. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Todo eso yo lo entiendo. Pero... Te estoy diciendo que no... Que no soy fanática de eso. Porque a mí me gustaría ver gente de... Si te gustaría ver un Ayuso, Cassiano, Arroyo... Es que yo lo que veo es... Baby, esto es lo que yo veo. Loco, pero es que no veo a nadie allí que... Que yo diga diantre. Los vives de... No sé. No, no, no. Que me motive a ver esos juegos. Tú quieres vincularte con ellos. Pero eso no lleva... No trae... No, y yo creo que también lo estoy diciendo. Porque estoy en el ambiente basque. Pero la gente de África no ve eso. No, no. Y yo también a veces. Pero... Gorda, yo quiero ganar. Y vuelvo y digo. Si nosotros no estuviésemos haciendo esto. Como vuelvo y... Todos los países lo hacen. El equipo de... Creo que es de... Hay un equipo por allá, por África. Que todos son... De Francia. Que un montón son africanos. O sea, eso pasa. Mira, Janice. O sea, eso pasa en todo el mundo. Obviamente estamos hablando porque esto es lo de nosotros. Pero... Hacho, no. No sé. Madre mía, dije eso. Porque... Chamaquitos buenos de Puerto Rico. Que puede ser que en ocho años representen con... Baby, y a ti te gol... Desde que nosotros somos nenes. Estamos haciendo tryouts y cortes. Baby, tú y si tú no eres bueno... Y siempre han venido... Siempre han venido gringos, cabrón. Siempre. Siempre. Siempre eran dos o tres. Ahora es el equipo completo. Loto. Bueno. No sé. Este, pero me encanta... Se acabó, se acabó el tema. Me encantó eso. No, bueno. Es por lo que hablamos de eso. Esto es una buena discusión. Así que, Corillo, si tienes algo que pensar de esto. Si... ¿Qué piensas del equipo nacional? Que... De una u otra manera. Como que si piensas que nosotros debemos estar adoptando jugadores para... Que jueguen por nosotros. Y tratar de obtener victorias. O... Eh... O... Traer a alguien de... O que todos los jugadores seamos aquí... Sean nativos de Puerto Rico. Y, pues... Bregar con lo que hay. Que no... No sé qué pasaría. Mientras tanto... Ok. Vamos a hablar... Ah, mira. Traje ese de mi... No, pues estuvo cabrón. Gracias. ¿Estás bien, ya, baby? Ok. Entonces, otra cosa. Tengo los odds. Me enteré que sí. Que nosotros ganamos. Pasamos de ventana... Primero, vamos a pasar de... Vamos a pasar del bull. ¿No te gusta? Ok, mira. Eh... Ok, háblenme. Hola. El equipo. ¿Cómo les gusta? El equipo de Puerto Rico. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sobre todo... O sea... El roster. A pesar de todo, me gusta. Me gusta. Pero... Como que le hace falta algo. Ok. Este... Pero el cuadro... El cuadro me gusta. Ese cuadro me gusta. Ese cuadro tiene que jugar muchos minutos. Sí, sí. No lo sacaría. Si no lo saca... Tenemos que ganar la China. A China, cabrón. A South Sudan. No sé quién tiene. Ese le vamos a ganar. ¿Quiénes tienen? ¿Sabes quién? No sé. Pero si no sé ni dónde está el mapamundi. Cabrón, pero me imagino que ellos tampoco saben dónde estamos nosotros. Sí, sí. Baby Barboni está bien pegado. Perdón. Y... Pues cabrón, tenemos que ganar la China porque a Serbia no le vamos a ganar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No le vamos a ganar. Ser de 30 con Estados Unidos. Sí, hermano. Están grandes y la mente. Pero estuvimos ahí con Estados Unidos. Baby, no hay que estar ahí. La primera mitad. Hay que estar ahí 40 minutos. No son 20. La primera mitad es que él les dijo, hey, súbale 10. Ok, papi. Sí, sí. Esa gente se pusieron para el dial. Ellos estaban en soft y después en un momento, papi, se activaron. Qué grande es eso. Pero le dio tiempo a Tremont Warrior a hacer par de Highlight por lo menos. Verás, qué grande es eso ese equipo, cabrón. Y rápido, y rápido. Es bueno que esto pase para que nosotros, los fanáticos del BCN, nos demos cuenta porque a veces... Y yo pego de esto que yo digo, ha hecho el NBA. Cuando haga el corte va a decir, papá, papá, magia, cabrón. Dime, ah, que el NBA, que si Mason, que si esto, que si Juarez, que... Baby. Es que otro nivel, ¿entiendes? Es como que... Cabrón, que está muy grande. Es otro nivel. Y es bueno que pase para que choquemos y entendamos que nos falta por mejorar. Baby, nos hacían huir así como un corrido. El coach de... ¿Cómo es que se llama? El de... Estaba como que... Normal, sí, sabía. Nada, que estamos haciendo aquí. Cuando ellos empezaron a alimentar a Jaren Jackson abajo, yo dije, ah, no, si nosotros peleemos cuando ellos quieran. Sí, baby, está muy grande ese pan. Y cuando entró el blanquito. Cuando Austin Riff, boom, tri. Pero veo muchas cosas buenas. O sea, me gusta mucho el equipo y... Hostia, Riff la mato. Sí. Hostia, Riff la mato. Pero siento que necesitamos porque estamos entrando a uno de slum. Obviamente, vamos a necesitar que Juarez la meta. Sí, Juarez. Usted está seguro de eso, ¿verdad? Usted está claro que si Juarez tiene un día malo, nosotros no ganamos. Exacto. No, no, si Juarez no tiene un día malo, nosotros no llegamos a 50 puntos, cabrón. Pues, entonces, ese es el problema. Estamos entrando a uno de slum, golo, de literalmente 8 posesiones. Más de 5 posesiones sin anotar. Y en un vaivén. Y si la defensa ahí no nos cubre, que fue lo que nos pasó con Estados Unidos. Porque no hay nadie que diga, ok. Porque en el primer juego lo vimos con Piñero. No habían puntos. Él vino, pum, hizo una que otra. Huir a 6, 8 puntitos en menos nada. Pero en este juego vimos que no había nadie. Es como que nosotros vamos a necesitar a ese otro jugador. Que cree. Que haga cosas. Que llegue por tierra. Un ejemplo, eso que hacía Mujica antes. Es que, pum, aunque sea un driver para el frente para tirar la corta. Como que necesitamos eso. Estos tipos están como que todos jugando súper fluidos. Me encanta la química. Juarez le hace unos pases a Condi. Ese dúo está bien duro. Sí, ese dúo está bien duro. Adiós desde la puta. Ellos dos juegan bien lindos. Pero necesitamos que haya otro tipo atrevido. Como que alguien que... Papi. Siento que estamos como robot. Necesitamos a alguien desacatado. Necesitamos a alguien que rompa los esquemas. Hay muchos robots haciendo un cancan. Necesitamos a Ian Clavel. Un loco. A Ian Clavel, que no está. Ese es el que rompía los esquemas, pero la metía. Mujica, Clavel, Vuelta. Entonces, Piñero es un tipo que juega súper bien sistemático. John Holland, necesitamos más de él. Si no, en verdad yo pienso que ahí hay que sacarle al banco. Yo pienso que... ¿Y a quién pondrías en la...? A Piñero y empiezas con Ford. Es que Piñero está baja. Yo empiezo con Philip Wheeler, bien grande. Y me voy con... O sea, Philip Wheeler no me... O sea, es bueno, pero no me gusta. O sea, lo que pasa es que pienso que es como que... Metió un clave triple, cabrón. Para cerrar la mitad, yo creo. Él es un niño. Él es un chamaquido. ¿23 años tiene él? ¿24? Yo no sé, pero él es... O sea, él es un tipo que va a estar mucho menos con nosotros. Pero más chamaquitos son los de USA, cabrón. Son de esa misma edad, yo creo, pero sí. Menor. Baby, cada Antonita aún tiene 22, ¿verdad? Pablo Banquero. ¿Tiene 19 o 20 o algo así? 19 o 20, segundo año. Qué cosa increíble, mira. Cosa increíble. Corillo, estos son los odds de como que los equipos favoritos. Estados Unidos. Uno. Las apuestas están menos... Vamos en el Caesars, que es donde yo... Está más 100. Canadá está más 500. Ok, voy a hacerle para decir el problema, pero usted no va a entender. Canadá está primero favorito. Segundo favorito. Estados Unidos, primero. Slovenia. Luka. Que Luka y él hizo triple double, no sé si vieron. A España, cabrón. Es un fobeo. Este me lo dijo. Pero ¿qué le pasa? Bueno, suave. O sea, cabrón. Es todo un fobeíto. ¿Y vieron lo que pasó con él de Italia? ¿Qué pasó? Que se iba a acabar el juego, pum, pum, pum. ¿Pum? Quedaban como cuatro segundos. El equipo que estaba ganando tenía la bola y el tipo vino y la tiró. Y cuando falló, quedaba un segundo. El de otro equipo cogió la bola, la tiró. Pero como que ya todo el mundo... Sí, para ver si la meto. Todo el mundo dejó de guardiar. Todo el mundo dejó de guardiar. Y se fueron a overtime. Él como que la tiró, ya se acabó. La tiró, para irme para casa tranquilo. Falló, el tipo la cogió. Se fueron a overtime. Italia contra no sé quién fue. Creo que lo vi. Pues, y qué cosa increíble. Esa palabra es nueva, qué increíble. Pues después de Eslovenia hasta Australia, que nosotros siempre lo subestimamos y siempre están ahí. Pero si ellos se metieron en una final de... ¿Ellos llegaron campeones? Sí, ellos llegaron campeones. Cuando Estados Unidos llegó tercero. ¿Y quién llegó segundo ese año? Ese año no... ¿España no o no? No sé. Quizás fue España. O Argentina. Sigue con la lista. Sigue con la lista. Australia, Francia y España. Después de España, Serbia. O sea, nosotros vamos a jugar... Jugamos contra el número uno de todas estas potencias. Y vamos a jugar contra Serbia, que está... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Séptimo como favorito. Obviamente porque no está... Nosotros no estamos. Pues estamos... No, nosotros no aparecemos en la lista. Estamos 16 para allá, ¿verdad? Baby, bueno, es que esta lista obviamente es como que nadie apuesta a Puerto Rico para ese. Pero está bueno tirarle 10 pesitos y si... 10 pesitos al juego... Votarlo sería... Sí, se va a botar un deambulante. Anyways, y Marí, ¿qué piensas? ¿Quién es el equipo favorito tuyo? Como yo no sé nada, pues voy a tirarme el de USA y que me voy a la segura. Sí, yo creo que... Está... Baby, nada, está entre Lucas, USA y Oca, nada. Esos son mis equipos. Esos son los que yo tengo mis chavos. Baby, me la coge uno porque... Baby, voy con USA porque me gusta demasiado. Hacho, cabrón, ese equipo. Me encanta, cabrón. Desde los coaches hasta los jugadores. Mira, escúchame, al principio, y les voy a ser sinceros, y esto no tiene nada que ver con mis creencias. Ustedes saben que yo soy el mejor fanático de PSG. Pero cuando empecé el juego, yo conozco tanto a los otros jugadores de Estados Unidos que por un momento yo pensé que yo iba a ellos. Y yo, espérate, si yo voy a esta gente a los otros. O sea, yo voy a los rojos porque yo estoy como que en mi cabeza. Estaba tan automática. Y es, baby, me encanta ese equipo. Yo hacía high-low y yo hacía... Cuando posteaba a Jared Jackson, yo hacía, ¿qué fue? Y después como que cayó. Y yo, a diablo, está bajando Tremont Waterby un bajito para allá. Oye, pero me gusta eso de que nos anotan y vamos corriendo para el otro lado a la mía. A ver, nosotros necesitamos... Claro, ¿cómo tú dices? Que nos anotan y... Que anotamos y... Y sacamos de una. No estamos quejándonos ni nada. Ah, sí, eso es lo que iba a decir tú. Pero necesitamos entonces que... Pero ellos nos hacen lo mismo. O sea, nosotros anotamos y ellos sacaron... Sí, en una metimos un triple y nos donquearon al otro lado bien fácil. Pero es que así es el juego de FIBA. El juego de FIBA... Oye, no hemos hablado de Howard. No me has dicho nada de Howard. Bueno. Pues yo, la Howard siempre ha sido un mete bola. Eh... Que no sé qué más decirte. Creo que de todo el talento disponible era el que tenía que estar ahí. Porque es otro point guard bueno. No lució bien en las ventanas. Hubiera hecho... Dado lo que sea por tener a Tremonguárez y José Alvarado. Oye, pero... Por lo menos José Alvarado estaba allí. Como que eso demuestra que... Y aquí, en el FIBA... Sí, él sabe que sí. Es más, yo lo veo a él con... Con las ganas de representar a Puerto Rico. ¡Ese sí lo veo! Ah, verdad, cabrón. Ese cabrón es más New York que es todos los que están ahí, cabrón. Pero tú me entiendes. Como que se le nota. Pero es que yo lo veo de los otros. Tremonguárez acaba de quedar el campeón del BCN y Condi. Ni descansaron un poquito y ya están ahí sudando, baby, sin paga. Yo no sé. Sin baby. Los veo como que pasar esto porque después nos va a dar como que... Lo que viste fue el peor juego del mundo. Vos viste contra el mejor equipo del mundo. Contra los papás de todo el mundo, loca. Los viste contra... Es como... Sí, pero tú sabes las ganas que con... O sea, es que son las ganas del varado. Yo te iba a decir algo, pero como tú siempre estuviste en equipos ganadores, no puedo darte un ejemplo para que... Sí, baby, ¿cuántas veces te preguntaron sobre esa camisa? Ah, yo me preguntan siempre. Siempre que se la pone lo para. Vamos a hablar de la experiencia del... Vamos. Porque espero que a lo que sale esto ya el vlog haya salido, que no lo he tocado, pero tengo planeado llegar a casa a editarlo ahora. So, ¿qué piensan del Choli? Estuvo lleno, explotado. Baby, qué claseta pongo. Yo sabía que se le iba a tirar el César de primera. Baby, yo me acosté a dormir. ¿Tú sabes qué? Cabrón, tú dormiste en el carro, en el tapón. Sí, yo dije... Yo lo sé. Oye, pero es cuando más he cogido tapón en el Choliceo, loco. Ni para ver a Bad Bunny. Cogí tapón para ir. Cogí tapón para salir. Y se prendió un fuego en un carro. Se prendió el... Oye, y eso no lo hicimos en el vlog. Y para entrar, loco, para entrar. ¿Por qué no grabamos eso en el vlog? Porque tú estabas... Mira, Corillo, nos quedamos... O sea, un tapón... Media hora parado. Carro ha hecho más, yo creo. Media hora, 45 minutos. Cuando grabamos 45 minutos. Carro apagado. La gente se va a jugar domino. Hablamos y todo con la persona de al lado. Literal. O sea, un carro quemando, si nosotros viendo las llamas... Mira, pero para entrar al Choli también hicimos fila. Estaba como que no sé. Sí. Como que no estaban preparados. Yo creo que no estaban preparados para tanta persona. Y estaba full. Pero yo sabía la cantidad de boletos que venden. No pueden ser tan anormales. Realmente no... Vamos a ver tu la mente. O sea, está... Déjalo, déjalo ahí. No te atreves de inventar, cabrón. Porque está bien. Sí, está cool el palosillo. Pero baby, tú sabes que lo que se prende en fuego de Roberto Clemente. Allá al frente de plaza. Si quieres hacerlo... El que no quiere apagar el parking, se parquea. Hasta el parking es mejor. Cabrón, sí. Ni siquiera hacer el otro de la balón en Rubén Rodríguez, aunque lo diemos para llamar. Tampoco. Tampoco. No, no, no. Para vayamos nunca, loco. Gole, Roberto Clemente es perfecto. Hay parking para prensa y todo normal. Hay jangueos después. Hay de todo, loco. Un parque pelota. Mira, el Choli está cool para los conciertos, pero Roberto Clemente... Y la vibra es distinta porque, oye, llenamos el Choli. Hay que facilitarlo a todos como que... Cabrón, qué clase a vos te eso yo daba allí, cabrón. Que, cabrón, parece un hipopótamo y... Sí, perdón, perdón. Está feo. Qué Dios. No, baby, no, cabrón. Cabrón, que el Choli me daba un sueño. ¿Sabes lo que estaba hablando con el Choli? ¿Sabes que la gente nos comenta por qué hablan malo? Sí, escúchame. O sea, estaba hablando con alguien que hay que remodelar el Choli por dentro, cabrón. Como que es aburrido. ¿No te pasa? Que hagan algo en las petallinas. Las luces. Que lo quemen en fuego. Cabrón, hacerlo nuevo. La pantalla donde ponían el score, loco. No se veía. No sé, Mission Places está mejor que ese sí. Las luces, las luces, cabrón. Las luces, cabrón. Qué clase... Y se ve el juego bien lejos. Yo compré una cacho en el dibujito. Y yo, diablo, voy a estar bien cerca, cabrón. Ni el Zoom llegaba. Ni me escuchaban los jugadores, cabrón. No, en verdad, no. Roberto Clemente es full, full, full. Estábamos en segunda fila de Roberto Clemente ahí de atrás del banco, cabrón. Me cago en la madre. Pero además de eso, la experiencia es súper cool. Está bueno, está bueno, está bueno. Este, hacía frío en el Roberto Clemente. Hace calor. Sí, eso es pro y contra, es pro y contra. El parking me puede mamar el bicho, cabrón. Mala mía. Pero es que está cabrón, loco. De verdad. Ese parking, loco. Siente cabriola el portón por atrás. Porque tú sabes que si no nos quedábamos allí de verdad, loco. Y si no nos quedábamos allí de verdad, íbamos a coger el tapón más cabrón en el expreso. Gracias a Dios que abrieron el portón por atrás. Porque si no nos íbamos a mover bien fea, cabrón. Me cago en la madre, que dejo. Pero lo que pasa es que antes de ir al juego, se supone que le tocó ir mal. Ay, bendito, loco. Siempre la misma pelea conmigo, siempre con el carro. Le tocaba ir mal y dijo, se montó en tribuna de que no le tocaba a ella. Y le tocó a Celia y el carro se le dio. Papi, porque mi guagua no iba a ir para allá. Sí, papi. Ya empezaste a ir ando con cojones. Y nosotros tenemos un problema que nunca queremos guiar ninguno, cabrón. No sé por qué. No sé por qué. Ninguno quiere guiar nunca. Yo quiero guiar y más con ustedes, loco, porque... ¿Sabes qué es lo que pasa? Ay, son fucking dos hombres, guíen. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú no crees en el feminismo? Ay, esa es mierda, loco. Yo no... A mí me importa un bichoso. A mí me importa un carajo la vida. Eso a mí no me importa. De que nos traten y comienes. Haz lo tuyo y ya. Preocúpate por lo tuyo y ya. ¿Por qué ella dice eso? Porque yo le hablé del feminismo. Yo sé el feminismo. Ay, ay, ay. Coño, me gusta decir Mari. Pero sí, puedes guiarle. ¿Ven cuándo, baby? Porque yo también estoy cansado. Cabrón. Estás dormido, cabrón. Yo te vi cansado. Yo estoy muerto. Mis semanas están cabrón. Ustedes se creen que son chistes. Yo me voy a morir pronto. Si tú no le hablas a Jumpy, si te quedas callado, se va a dormir de seguro, cabrón. Mira, vámonos, que estamos aquí hablando, ¿verdad? Ok, este, Corillo, yo creo que nosotros vamos a pasar la ventana. Vamos a ganarle a China. Ay, quería decirlo antes de irnos. Que si pasamos, vamos contra el pool que va para... USA. Va a salir... Bueno, va a salir Italia y RD. Que RD sí está suel... Todo ese equipo completo, como lo vi, que jugaron súper bien. ¿Lo viste completo? No, pero, boludo, ellos jugaron en contra nosotros sin tres... Sin tres estales. Como que... Hello, y ya Montero va bien duro. Que si pasamos segundo, vamos contra un Italia que es complicado. Siempre están rankeados en el mundo. Déjame ver si están por aquí. Sí, están por aquí también. Pero... Pero, ¿me entiendes? Es mejor eso que jugar contra un Serbia. So, si pasamos... Si nosotros le damos el palo... Esto es fácil. Si nosotros le damos el palo a China, podemos darle el palo a Italia. Si nosotros le damos el palo a China, pues podemos darle el palo a Italia. Tenemos que coger un viaje, como hicimos en el Mundial aquel, que cogimos un viaje de buenos juegos. Si cogemos eso... Necesitamos a un jugador que sobresalgue en la ofensiva de más de... O sea, necesitamos un tipo que meta 20 de más de Tremont. Te lo puedo traer ahora mismo. Necesitamos un jugador que venga metiendo la bola del banco todos los juegos. Sí, pero constante, constante. Todos los juegos, todos los juegos metiendo la bola. Si sea el que sea, cabrón, pero tiene que venir uno metiendo la bola del banco. Y si fuera a pensar en uno, ¿quién es? Philly Wheeler, ese... Yo pienso que... Yo pienso que cualquiera de los dos Thompson se les zafan. Ay, sí, cabrón. Y el mismo Irland Howard. Es que ya yo cuento con los puntos del baby. Confío más en Stephen Thompson. Me gusta más... Me la mete más. Me la mete más. Sí, porque es más tirador. Me la mete más. Pero la está metiendo. Me gusta ese cabrón. La tira con confianza. Sí. Nada, vamos a seguir hablando de esto. El mundial empieza, creo que como en tres... En dos semanas. So, vamos a seguir hablando de esto en el podcast. Eh, Corrillo, sé que esto fue como que medio loco. Eh... Tenemos... Ahora mismo viene Felipe para acá. Vamos a hacerle una entrevista también. So... Nada, por favor, suscríbete. Dale like. A la campanita. Compártelo con todas tus amistades. Con los muñequitos normal. Eh... Vamos a volver ya para acá. So... Yeah. Diga sus redes sociales. Dale, vamos. Baby, Sergio Andesco... Sergio Andesco, que vaya a la boca. Sergio Andesco, Colón 5, el mismo todo el día. Entonces, saben, baby, normal. Y Marí... Este... Cállate la boca. Y Marí 5 en Instagram. Y ya, porque no... ¿No se soportan? Esta no, la veo mucho. Es como que tú, ahora trabaja conmigo, entiendes, como que... Sí, ya, ya, ya. Pero me río con cojan, con Sergio, demasiado. Corrillo, sí, no pases, listo. No pases, listo. No pases, listo. Bye.